Y la 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 y la iré y pierna que salta y brinda yo quiero ver a todos al mundo con la mano arriba yo quiero ver a todos a todos con la mano arriba a la derecha, a la derecha... a la derecha por el mundo la gente no entiende Yo me levanté las manos aquí Y tú vas a bailar, tú vas a brincar, tú vas a saltar Bailando, bailando, bailando aquí Bailando, bailando aquí Bailando, 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 bailando aquí Bailando, 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 bailando aquí Bailando, bailando Ok, se está manejando, ¿quién? A la derecha, a la derecha, a la derecha, carrito Dale para atrás, dale para atrás, dale para atrás Ok, a la derecha Poco a poco, por favor, poco a poco Y como suenan los Ok, que me levanté, no me va a quitar Que me levanté en la pantalla Que me levanté, no me va a quitar Que me levanté en la mano Y tú vas a bailar, tú vas a brinca Tú vas a saltar, tú vas a bozar Tú vas a bailar, tú vas a brinca Tú vas a saltar Bailando, bailando, bailando aquí bailando, 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 y ritmo, ritmo para té, para té,úngmo ritmo, ritmo para té, para té, para té Hoho ¡arrope", buts i5-rock Hoho go El nuevo ritmo de ese, de ese, de ese co형lo con las manos arriba, con las manos arriba Con la mano arriba, sonntando un cantos Se viene y se va no me levanta la mano, eh, no me levanta la mano, yeah, no me levanta la mano, eh. Tú vas a bailar, tú vas a unircar, tú vas a saltar, tú vas a gozar, tú vas a bailar, tú vas a unircar. ¿Cómo dicen? Se viene y se va, 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 se viene y se va. A la derecha. Ok, quiero ratificar este parte de Rafael Miranda. Con mi bien y se un muchacho, con todo respeto al público, con todo respeto. Ok, a la derecha, a la derecha, con todo respeto al público. Y se viene y se va, 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 se viene y se va. Y tú vas a bailar, tú vas a brincar, tú vas a saltar Y la 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 Y se viene y se va Y se viene y se va ¡Suscríbete! 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 para bailar para gozar lo cual esta el toano aquí lo cual esta el toano aquí lo cual esta el toHello the you see Que rico bailar mi ritmo, mi cuerpo ya adicionan Con todo tu grita, bailando del carnaval Que rico bailar mi ritmo, mi cuerpo ya adicionan Con todo tu grita, bailando del carnaval Con coge 3 super choc, con eso para bailar Y aquí esta la nueva onda, baila para el carnaval Con coge 3 super choc, con eso para bailar Y aquí esta la nueva onda, baila para el carnaval Para bailar, para gozar Para bailar, para gozar Y yo, ready, dance, dance So I'm going to see your feet, ready, dance, dance So I'm going to see your feet, ready, dance, dance So I'm going to see your feet, ready, dance, dance So I'm going to see your feet, para bailar, para gozar Para bailar, para gozar Que loco está sonando aquí, que lo que está sonando allá Que lo que está sonando aquí, que lo que está sonando Música De lo que está sonando aquí, de lo que está sonando allá De lo que está sonando aquí, de lo que está sonando para bailar, para gozar Para bailar, para gozar, para bailar, para gozar Y pa, pa que tu 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 pa So funny, so dance, so funny, so funny, so funny Música Y quiero ver a todos con la mano arriba, con la mano arriba Música 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 Ok, vamos con la mano arriba Aplaudiendo, con la mano arriba aplaudiendo Y brincando en un solo pie Y brincando en un solo pie Y brinque, 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 brinque Y la haré Weezy Man, it's very easy Y la haré 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 Y yo rostigo y voy a departe 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 Señoras y señores, como ustedes La banda que suena en toda Guayana Así suena, mi Máser, Bacalizó Y nos fuimos So bueno, so bueno, so bueno, so bueno, so bueno, so yo So bueno, so bueno, so bueno, so yo So baile, baile, so 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 baile, Ok, las mujeres para abajo, todo el mundo para abajo, ahí viene. Si quiere la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba. ¡Sususus! La manito arriba, la manito arriba, la manito arriba Y sube agua La manito arriba, la manito arriba, la manito arriba Suha! Suha! La manito arriba, la manito arriba, la manito arriba Y dice Boink, boink y grito Boink, boink y sacando Boink, boink y que va a ser내? Y despacio Verano que romp yo y gizo Boink, boink sacando Boink, boink y grito Boink, boink y Rickáñ entra Gascarall y de eso Y dice wiekuelele equity darauf que所有en ochu Advisory Both 士 Subtitulado por Jnkoil Si tú quieres bailar Si tú quieres bailar Si tú quieres bailar ¡Abajito dice! ¡Bájate, bájate, 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 bájate! ¡Como él! ¡Bájate, bájate, bájate, bájate! ¡Bájate, bájate, bájate, bájate! ¡Señores con mucho orgullo! En representación de Ciudad Guayana, Estado de Olívar, y Márquez, Márquez Alíso. ¡El ingeniero del club! ¡Bájate, bájate, bájate! ¡Bájate, bájate! ¡Bájate, bájate, bájate! ¡Como él! ¡Como él! ¡Ajá! Zumba, 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 Zumba. Zumba, 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 Zumba. Zumba, 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 Zumba. Zumba, 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 Zumba. Ay, zúmbalo, 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 esto es bochiche de tu pollo sin sal Y arriba la mano los bochincheros, arriba la mano, arriba la mano la gente soltera Los hombres solteros y brincando a todo el mundo Y el que no brinque no quiera su mamá, ok, dice Me encantó, salchando, no me llompe, no vainé, sóndase, sóndase, no me llompe Ok, bumbá, ¿cómo lo dice, cómo lo dice? Suename bumbá, 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 bumbá Bueno, y nuestra página en internet www.tospochosinsal.com Y aquí un saludo de Tos Pochos Sin Sal en Sudahuayana a la gente del Callao A de Saint People el señor Miguel Gagliardi y de la Nueva Onda el señor Jorge Clark Y todos gritando vecinos, toda la gente a cuenta de tres vecinos, ok Y dice, one, two, three, three, vecinos Mi vecino tenía una perra, haciéndote las arrobas Y siempre va para casa, a buscar lo que le falta y que le falta Pero hay yejito, para su perra, bola Pero hay yejito, para su perra, bola Y go, eh Es bola, es bola, es bola ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Es bola, es bola, es bola Acá tengo un fachado Es bola, es bola, es bola ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Es bola, es bola El problema no es con la perra El problema es con mi vecino, ¿por qué? Mi vecino hay corta que engorda, la perra falta de papa Mi vecino hay corta que engorda, la perra falta de papa Es acto muy asombrante, parece un esqueleto andante Es acto muy asombrante, parece un esqueleto andante ¡Sin vergüenza! Es bola, es bola, es bola ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Es bola, es bola, es bola Acá tengo un fachado Es bola, es bola, es bola Es bola, es bola ¡Oh, señor! ¡Llévate la puri! ¡Vamos, eh! ¡Mira quien llegó! ¡Mira quien, mira quien! ¿Qué es lo que está pasando? Aquí con dos pochos Aquí está vacilando Aquí están gozando Aquí están saltando Aquí están riendo Candela, candela, candela Candela, candela, candela Y brincando, y brincando, y brincando Mándale, candela al rancho La bola en el carnaval Mueve bien su pampán La bola en el carnaval Mueve bien su pampán Petro en el alemán La ve como una princesa Coqueta es la perra bola Mueve lo que queda y cola Coqueta es la perra bola Mueve lo que queda y cola ¡Ay, Dios mío! ¡Escola, escola, escola! ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¡Escola, escola, escola! ¡Aquí tengo un pancha! ¡Escola, escola, escola! ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¡Escola, escola! ¡Oh, señor! Mi vecino tenía una perra ¡Escola, escola, escola! ¡Escola, escola, escola, escola! ¡Aquí tengo un pancha! ¡Escola, escola, escola! ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¡Escola, escola! El problema no es con la perra El problema es con mi vecino ¿Por qué? Mi vecino hay gorda que gorda La perra falta de papa Mi vecino hay gorda que gorda La perra falta de papa Es algo muy asombrante Parece un esqueleto andante Es algo muy asombrante Parece un esqueleto andante ¡Sin vergüenza! ¡Escola, escola, escola! ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¡Escola, escola, escola! ¿Aquí tengo un pancha? ¡Escola, escola, 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 escola! LIMBO, 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 LIMBO Zumba, Canala Bueno, y la gente mochichera La gente de León, el Caracas y de los Magallanes arriba la mano Si tú quieres carnaval, si tú quieres festival Honey, one, y pati, sí, junto a Boyen Bacanal Son carnavalas, Mary, Mary, son carnaval Viva, viva, son carnavalas, Mary, Mary Son prendo, wey, viva, viva, son y bacanal Mary, Mary, son bacanal, viva, viva, viva Son y breakaway, Mary, Mary, son bacanal Viva, 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 si tú quieres carnaval Si tú quieres festival, any, one, y pati, sí Junto a Boyen Bacanal, son carnaval Mary, Mary, son carnaval, viva, viva Son prendo, wey, sirve, Mary, son y bacanal Viva, viva, son bring-cha, wey, Mary, son y bacanal Viva, viva, son gang-a-viva Mary, Mary, son y bacanal Viva, 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 Пр första, rixa, 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 rixa Radio Andy Music Bacanal Y con Tukto 2019 va a andar Do you like it, play you hard Give me la cena, yeah, give me la cena Give me la cena, yeah, give me la cena Dame la seña, sí, dame la seña Give me la cena, yeah, give me la cena Yo quiero acción, mi amorza Yo quiero acción, mi amorza I want acción, mi amorza Yo quiero acción, mi amorza Si tú quieres carnaval, si tú quieres festival Ani, guani, pati, sí, junto por Jemba Canal Son carnaval, Mary, Mary, carnaval Viva, viva, son bacanal, Mary, Mary Son festival, viva, viva, son mi paica buena Mary, Mary, son mi festival, viva, viva, viva Son festival, viva, viva, viva Viva, 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 viva Viva, 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 viva Yo quiero acción Yo quiero acción Yo quiero acción Lole rol, dale, dale, dale Ok, ok, brindando, brindando, saltando Uchiche de Rimo, primo, primo Yo, yo mi bacanal, yo, yo mi festival Yo pra canal, yo me in la affiliated Son peatro mal göre, son poe y da awards, son vassa patente, son valla patente Liciendo, saltando, pochiche, primo 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 Palante, palante, palante el besito palante Palante, palante, palante como elefante Palante, palante, palante el besito palante ¡Suscríbete al canal! 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 Y yo para ti 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 Y yo para ti